Hemos acordado hacer una transición como corresponde a quiteñas y quiteños, transparente, directa, ordenada, de tal modo que el alcalde electo pueda conocer 100% la situación actual del municipio y por tanto pueda tomar decisiones y planificar para su periodo de cuatro años. En tal virtud, hemos por el momento establecido que una comisión tripartita de cada una de las partes se instalará a partir del día de hoy y trabajará hasta el 12 de mayo. Ojalá el alcalde pueda llevar adelante los proyectos, programas que lo hemos desarrollado durante este año y medio más o menos y naturalmente plasmar nuevos proyectos que mejoren la ciudad. Y la predisposición, como no podía ser de otra manera, que iniciemos un proceso de transición como corresponde, con información sobre la mesa e información transparente que nos permita tomar decisiones, que básicamente tienen dos, esas decisiones pueden ir en dos sentidos. La una es permitir que lo que se viene ejecutando de manera planificada se termine de esa misma forma, de manera planificada y la otra que en algún caso detectemos hechos, temas, contratos, decisiones que podrían esperar a la nueva administración que así se lo haga.